¿Cómo les va? Los cinco mejores goleadores del fútbol mexicano y Funes Mori, adelante en la punta, bien por Funes Mori. Vamos a ver si hoy nos puede regalar un golecillo o dos golecillos contra Tijuana. Por lo pronto, los que están en la cuerda floja es el Maxi Mesa, que tiene cuatro amarillas, y Esteban Andrada también tiene cuatro amarillas. Una más para cualquiera de los dos y queda suspendido como le pasó a André Pierguiña. ¿Cómo vamos a jugar esta noche en contra del equipo de los Choros de Tijuana? Siete de la tarde, transmisión por RG La Deportiva, 690M, 92.9 FM. Vamos con Andrada, Tecatito, El Toro, Vegas, Moreno, Gallardo, Romo, Jonathan, Maxi Mesa, Ponchito, y adelante Funes Mori, con nueve bajas el equipo de los Rayados de Monterrey. Así se presenta esta noche. Siete de la tarde, esta tarde. Miren, sube el himno de Tigres, por favor. Ayer me invitaron, amablemente, a la directiva de los Tigres al evento, en donde presentaron su reporte de responsabilidad social en el 2021-22. Me encantó el evento, fue en FACPIA, fue en el gimnasio, en el auditorio de FACPIA, para ser más preciso. Tuve la oportunidad de platicar, obviamente, con Siboldi, con Milagros, con los entrenadores, con el presidente Mauricio Culebro, toda la directiva que estaba presente ahí. Saludé a Guiñac, de forma muy amable. Todo estuvo muy bien, pero ¿sabes qué? Me llamaron dos cosas poderosamente la atención. La primera, que Tigres tiene un equipo de Power Chair, niños que están en silla de ruedas, y que nos dieron ayer la noticia que acaban de ganar el campeonato. Entonces, esa es la noticia número uno. Noticia número dos, estos niños que están en las sillas de ruedas, que tiene el equipo de Tigres, van a ser los representantes de la selección mexicana de fútbol, buscando ir al Mundial, de allá de Sudamérica. En Power Chair, así es que les mandamos un fuerte abrazo. Y hay otro equipo, que es Tigres Unión, que los niños, sensacionales. Ayer me tomé fotos con ellos y los saludé. La verdad que todo el tema de inclusión, todo el tema ambiental, y todo este tema con los nenes está sensacional. Felicidades a Tigres y a su directiva. Estuvo Rob Schneider, que dio un discurso muy simpático. Estuvo buenísimo, la verdad. Así entrenó Tigres. El día de ayer, con Abuela Quino, Guido, Reyes, Angulo, Borrearán, Carioca, Quiñones, Ociel, Lainez y... Oye, ayer, por cierto, en el evento, yo estaba sentado aquí, y aquí estaba la niña Mercado atrás de mí, la capitana de... Y aquí estaba Diego Lainez. Y luego lo volteaba a ver, y él me volteaba a ver, y cada vez que me volteaba a ver, me bajaba la mirada. ¿Por qué, Kiki? ¿Habré dicho algo yo de Lainez alguna vez? No, ¿verdad? Y yo tengo muy mala memoria. En fin, le mando un abrazo a Lainez, que no me quiso saludar el día de ayer. Guiña, acá tiene una temporada sensacional, con 10 partidos, 8 goles, va muy bien. Y dice aquel qué, que está viejillo, ¿verdad? El chaval, dice aquel. Simpático mi compadre Aldo Rodríguez, que le mando un fuerte abrazo. Bueno, raza, música en vivo. El día de hoy nos va a acompañar en la terraza, primero, aparecidos, y después viene Miguel Montoya. Déjenme dar hoy un dato de Miguel Montoya. Miguel Montoya era el integrante de Miguel y Miguel. Se pelearon. Un pleitazo. Y Miguel se separó y hoy va a estar en la terraza. Desde la Angostura, Sinaloa. Toca él. El requinto. Él, de ahí viene la música. Tipo cierreña, claro, claro, por supuesto. Estará esta noche en el Palacio Sultán. Hoy tenemos Sultanes en contra de Obregón, 7.30. Los Rayados en contra de los Cholos a las 7 de la tarde. Mañana, 7.30. Sultanes en contra de Obregón. Fuerza Regia visita a Irapuento el 26 y el 27 de octubre. Ya cerrando este mes, tenemos mucha actividad, tanto en el Estadio de Sultanes, como en el Estadio de los Rayados de Monterrey. Suerte a todos. Y si recuerde, recuerde, en el gimnasio de Nuevo León tenemos las peleas de MMA México por primera vez el 16 de diciembre. No se lo pierde, Loco Arreola. En contra de Orco Pérez. Y además va a cantar millonario. Y seguramente, Babo de Cártel de Santa se va a subir al escenario a compartir alguna cancioncita. Ya sabe, compre Parque. Ya viene Marcanton y el 1, el 8, Peso Pluma, RBD, el 23 y el 24. Y el 12 de diciembre para que entre a la página de Sultanes.com.mx y compre su estacionamiento. Gracias, amigos. Continuamos con más aquí en Telediario. Buen día.